Sí, la verdad es que ayer tuvimos la alegría de poder inaugurar este centro deportivo que está especialmente dirigido a los estudiantes del Profesorado Universitario de Educación Física de la Universidad y a todos nuestros estudiantes que participan de actividades de extensión en deportes, la UMPAS Deportiva le llamamos, y está conformado por este playón deportivo cubierto que pueden ver y también por un área verde aledaña que hemos acondicionado también para que pueda ser utilizado en el turno noche, así que hemos trabajado también en la luminaria en esta zona porque son alrededor de 3.000 estudiantes los que participan de actividades deportivas en nuestra universidad, que la estaban haciendo en lugares alquilados, en algunos colegios en los que también tenemos aulas para ciertas actividades, pero no teníamos en nuestra sede principal un espacio para hacer actividad deportiva y la verdad es que era una demanda de bastante tiempo de nuestros estudiantes y que la estamos pudiendo inaugurar en estos días. Bueno, en un lugar que justamente lo están revalorizando y bueno, dando un aspecto mucho más linda a la zona. Sí, la verdad yo soy del barrio, así que esto lo conozco de toda la vida y al principio con la creación de la escuela municipal allá por el año 99, si no me falla la memoria, con la primera gestión del intendente Mario Igi, luego con la construcción de la universidad y bueno, lo que a partir del 2015 con nuestra gestión en la universidad sucedió es que el Estado Nacional nos asignó toda esta tira de tierras en la misma línea que el ferrocarril y la universidad pudo empezar a intervenir más activamente con fondos nacionales asignados a proyectos específicos y uno de ellos es este playón deportivo. Proyectando lo importante que es esto que se inaugura, verdaderamente dentro de poco tiempo quizás veremos campeonatos, torneos, donde los mismos chicos que vienen a estudiar pueden también mostrar sus condiciones físicas. Bueno, sí, una de las características de este playón es que cumple con todas las medidas reglamentarias para que se puedan realizar competencias en distintos deportes, van a ver que el techo es demasiado alto pero bueno, es alto especialmente para que se puedan realizar competencias de distintos deportes y tienen las medidas reglamentarias y la Universidad de Joseba ya tiene un espacio que recién mencioné, la Un Paz Deportiva, que realiza competencias, que participa en la Federación de Deporte Universitario que han ido representantes de nuestra universidad, incluso a competencias internacionales representando a todo el sistema universitario argentino, estuvieron en Taipei, estuvieron en Italia, estuvieron en Brasil y siempre nos dejan muy bien representados, pero bueno, más allá de lo competitivo la idea de este playón es que sirva para toda la comunidad educativa de la Un Paz y para toda la comunidad de José C. Paz y los distritos de alrededor que lo puedan utilizar y que podamos realizar actividades. El deporte siempre es una herramienta también de inclusión, de garantizar la permanencia de atracción de estudiantes a la universidad.